Nosotros amamos y adoramos a Apio, nosotros no tenemos nada absolutamente, ni ha habido pleito, ni para nada, ya lo viste, aquí andamos bailando después, y se vale si él no se siente cómodo porque tiene algún, este, no sé, alguna incomodidad tal cual. Presidente Plaza, el referente de grandeza y modernidad en San Salvador te espera. Disfruta de una gama de tiendas con marcas nacionales e internacionales, en un espacio moderno donde encontrarás diversión, nuevas experiencias, con una fusión de sabores en un ambiente de alto nivel, con la mejor vista de la ciudad. Presidente Plaza, un referente de grandeza en el corazón de Colonia San Benito. Si te gusta el chisme y estar enterado de todo lo que sucede en la vida de tus estrellas favoritas, no te pierdas el chismorreo. Y sigue de cerca los rumores, chambres, declaraciones y escándalos que ponen a tus artistas favoritos en el ojo del huracán. Vamos a ver de qué se trata este reverendo escandalazo. El chismorreo, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, solo por Canal 19. Los bloopers. ¿Te lo dijo o no te lo dijo? No me lo dijo, no me importa. Polémicas. A Leida y Ángel Castro, hubo sándwich ahí, pero vamos a verlo. Momentos divertidos y bochornosos serán expuestos. Mónica Ábalos, ¿no creen que se dio una tremenda quemadora? ¿Quién va a querer? ¿Quién va a querer? ¡Échale! Ahora todos los conductores estarán en la lupa de Pantallazo, sábados y domingos a las 4.30 de la tarde. Por Canal 19, tu canal con conciencia verde. ¡Gracias! 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 Hola, hola, buenos días, bienvenidos, gracias por estar con nosotros a través de la serie de Aguapa Sport Canal 15 en El Salvador y Canal 19. Hoy tenemos la serie B de Italia, arranca una nueva jornada, reviven las ilusiones y vamos.